Era ir casi que no era valida Te he visto por ahí Caminabas de su brazo insolviendo y brusas me canes Si, mereces mi amor de amor Pero no puedo entender tu alegría Mi alegría no se caldó No te vayas ni te voy a reprochar Una cosa se lo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro único amor de ese niño? He tratado de olvidarte en otro amor Y lo puedo He tratado de alocharme de la piel a pequeños besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Lo único que no es recostar es que no te tengo No te vayas ni te voy a reprochar No te vayas ni te voy a reprochar No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos He tratado de olvidarte en otro amor Y lo único que no te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a pequeños besos No te vayas ni te voy a reprocharme de la piel a me No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Antágeme de los nervios esos besos en tu boca No puedo, no puedo Es que no puedo seguir un minuto sin ti Si sabes que le he quedado, ya te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte No puedo, es que no puedo, mírate No puedo, es que no puedo, mírate No puedo